Acá estamos en Villa Jardín, en Lanús, en un centro de acceso a la justicia. Brindamos asesoramiento jurídico, mediación comunitaria y asistencia psicosocial. Me siento, permiso. Vinimos un día sin turno, porque no hay que sacar turno, que atienden enseguida. Y bueno, ya empezamos con todos los trámites. Después me dicen, si no querés estudiar un curso para hacer celigrafía en la ULA. Y nadie puede ver un día. Y dije, bueno, sí, vamos, una vez a la semana, ¿qué pierdo? Nada. Mirá la voluntad que tenías, que te dijeron celigrafía y tenés un microemprendimiento. Y ahora vas a estudiar enfermería. Mirá, la enfermera del barrio. Mirá. Si la Universidad de Lanús está acá nomás, nunca se había animado a entrar, ¿no? Por ahí el tema es entrar, desmitificar lo que es la universidad de antes con la de ahora, que el Estado la puso cerca del vecino, en el barrio. Me siento orgullosa de esta Argentina igualitaria, reparadora, solidaria y justa.